¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV, a este ciclo especial que estamos haciendo y ya les explico por qué. Habíamos estado de lleno pensando en el proyecto constitucional de nuestro país, en el desarrollo de lo que significaba las elecciones de nuestra asamblea constituyente, pero de alguna manera la pandemia se nos superpone una vez más con una fuerza enorme y nos ponen en dilemas y en dilemas éticos y nos tensa como sociedad en la obligación de que haya tomas de decisiones tanto a nivel central, a niveles de salud y a niveles personales también en la medida que es posible hacerlo. Por lo tanto, vamos a dar una nueva vuelta a los dilemas que nos ofrece la pandemia, tanto en la materia ética, que es lo que vamos a realizar hoy día, como en otros temas en sucesivos programas que vamos a tener en las próximas dos, tres semanas. Y para hoy, el tema con el que queremos abrir este miniciclo es los dilemas o las interrogantes éticas mirados desde la perspectiva de la humanidad. Y para eso contamos con tres académicos de nuestro Centro de Estudios de Ética Aplicada, con su director, con Roberto Campos, que además es profesor en la Escuela de Ingeniería, es profesor en FAQ, son varias partes, pero es doctor en filosofía, por cierto. Contamos con Verónica Bale, que también es doctora en filosofía y que es cirujano dentista además, pero que abandonó los tratamientos de conducto por los conductos filosóficos. Y con Lieta Vivaldi, doctora en filosofía también, investigadoras ambas del Centro de Estudios de Ética Aplicada. Les doy la bienvenida a los y las tres y un millón de gracias por acompañarnos. Mira, si les parece, damos una primera vuelta con una introducción a los temas desde las perspectivas que cada uno de ustedes han elegido y les propongo que partamos con Roberto Campos haciéndonos la pregunta, ¿cuáles son estos dilemas éticos? Y aquí está el CDA, digamos, en eso, cómo los ha ido enfrentando. Roberto, por favor, diez minutos, yo te voy a avisar cuando queden un par, si te veo muy entusiasmado, de manera que cumplamos los tiempos. Ok, hoy muchas gracias por la invitación. Y bueno, feliz, feliz de contribuir con el interés, digamos, que ha puesto la facultad y con la mirada que se puede hacer desde la humanidad acerca de este problema que, de algún modo, está completamente dominado por la escena médica y también política. Mira, a mí me gustaría mucho plantear que cuando hablamos de dilemas éticos, claro, hablamos de estas situaciones que no son solamente generadas hoy día por la pandemia, pero que son aplicables a la pandemia, en las que cotidianamente nos encontramos frente a situaciones en las que tenemos que resolver. Resolver a través del hecho de tomar decisiones en vista de acciones que hay que seguir, de conductas que hay que tomar. Y estas habitualmente se ven, cuando se ven construidas a partir de situaciones que, o de argumentos que, de algún modo, lo que hacen es oponerse o tensionarse, decimos que estamos frente a un dilema ético. O sea, nuestra acción va a depender de un razonamiento que hagamos para tomar una acción o tomar otra. Estos dilemas tienden a resolverse habitualmente en lo personal, digamos, en lo individual, evaluando y considerando qué valores, qué principios, qué estándares te guía en la vida, ¿ya? Y en base a eso tomamos decisiones. Sin embargo, cuando las decisiones involucran a más personas, por supuesto que hay otros criterios que incluir, y no solamente estos que son con más bien de carácter egoísta. Y por supuesto que me refiero a los criterios que tienen que ver con el bien común. Entonces, este tipo de dilema al que nos enfrentamos hoy día tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con intentar dar respuesta a preguntas que no son fáciles de responder y que tienen detrás como argumentación, por un lado, aquellos valores, aquellas comprensiones que individualmente tenemos de la realidad y que nos generan, obviamente, intereses por ella. Y por otro lado, aquellos que tienen que ver con los intereses y con las conductas, digamos, de la comunidad y del bien común en general. Ese es el tipo de dilema ético que nos plantea hoy día la pandemia. Y podría, así a modo de generar, así una especie de primera posición de toma de razón en virtud de que no son de algún modo problemas nuevos, son problemas que de algún modo siempre han acompañado, digamos, al desarrollo de las sociedades, los que están aquí en juego. Porque, por ejemplo, pienso que a una escala como individual, cuestiones como las que estamos viviendo hoy día en relación a que si lo que tenemos que hacer es algo que tiene que necesariamente satisfacer nuestros deseos personales, individuales, o tiene que tener en vista, por ejemplo, los deseos y los intereses de otros. En ese sentido, por ejemplo, una política como la que se ha instalado de restricción invalida, por ejemplo, una cuestión sumamente ritual y atávica que teníamos nosotros, como la de saludar a nuestros seres queridos o participar en reuniones con amigos. Ese desarrollo, digamos, hoy día se ve puesto en cuestión en este dilema cuando te dicen tú no lo puedes hacer porque puedes contagiar a otros, puedes eventualmente hacer de la pandemia una pandemia mayor. Entonces, tus intereses personales, que son, pucha, extremadamente personales y no solamente eso, sino que deseados, como por ejemplo, abrazar a tus seres queridos, buscar, digamos, la amistad, cultivar el cariño de los demás. Hoy día es una cuestión que se ve, de algún modo, cuestionada porque habría otro principio, habrían otros valores superiores, como por ejemplo sería el de su propio bienestar y también el personal. En una escala un poco mayor, podríamos decir social, esa cuestión se hace más que evidente en razón, por ejemplo, de este problema que hoy día surge también en relación con el hecho de tener que estar restringido en la movilidad y la búsqueda de trabajo, o ir al trabajo, o buscar, digamos, fuentes para alimentar a tu familia, qué sé yo, cuestiones que habían sido de algún modo, que estaban entregadas, digamos, al interés personal, pero que hoy día se ven cuestionadas porque habría un bien superior, que sería, por ejemplo, la salud pública, que impediría que tú salieras a trabajar. Entonces te enfrentas también a un dilema, ¿lo hago? ¿no lo hago? ¿salgo? ¿no lo salgo? Son cuestiones que estarían, digamos, en esta otra dimensión, que es una dimensión más social. Por supuesto que esta cuestión repercute en las políticas públicas, o sea, el poder ejecutivo, los legisladores, tienen en mente, cada vez que se está discutiendo medidas que se están tomando frente a la pandemia, este tipo de dilemas. Si hacemos, si tomamos esta opción de regular esta cuestión, de prohibir esto, sin duda que repercute en otro lado. Ese otro lado también aparece y entra en discusión y genera sus propios intereses y tiende entonces a construir estos dilemas que son más bien de orden social, pero que acontecen en la escena política. Y que son éticos, digamos. Y quizá en un nivel mayor, también una cuestión que hemos visto y que ha sido como sorprendente, ha tenido que ver con que justamente nuestros sistemas de encierro, de aislamiento social, han traído un menor impacto sobre los ecosistemas. Y eso ha significado así estas noticias media espectaculares de que hayan de nuevo peces en lugares donde no lo sabían, que se estén desarrollando niveles, digamos, de contaminación menor a los que teníamos. También nos ponen como en este entredicho en relación a cuál sería o qué tipo de impacto estamos realmente produciendo en esta época que se ha declarado así como el antropoceno. Y que cuando se dé restringida en su desarrollo, tiene estos efectos colaterales que tienden a ser benéficos y lo entendemos como cuestiones buenas que están sucediendo. Sin embargo, nos ponen en el problema y en el dilema ético, si es que no tendríamos acaso que pensar la manera en que estamos actuando a ese nivel global, de modo de a lo mejor hoy día sí imaginar que se pueden controlar esos estándares o esos niveles, digamos, de contaminación, por ejemplo, o de impacto sobre los ecosistemas. A propósito de a lo mejor transformar nuestros sistemas de producción. Entonces, ese sistema, todas estas escenas que yo aquí le he reflejado como entre lo individual, lo social y lo planetario, me parece que constituyen justamente los lugares donde estos dilemas se reactivan en razón, digamos, de lo que nos ha producido la pandemia. Muchas gracias, Roberto. Además, fíjate que te tomaste ocho minutos nada más. Estupendo. Estupendo. Oye, vamos, Verónica Bair, un poco a propósito también de lo que ya decía Roberto y lo que hemos conversado en otro momento. Esta pandemia nos pone frente a cargas, nos pone también frente a bienes. ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se asumen? ¿Cómo las tomamos? ¿Cuán ético es todo esto? Es lo que me parece que tú nos vas un poco a introducir en ese tema. Prende tu micrófono. Ahí está, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí por toda la organización de este conversatorio y por tener la oportunidad de dar algunas opiniones. Una sola cosa quiero comentarte que yo no he abandonado la odontología que sigue siendo parte de mi alma mater junto con la filosofía y la sigo queriendo, amando y trabajando como interactuando y que justamente trato de incluir dentro de los aspectos biomédicos este aspecto humanista. Bueno, yo voy a apoyarme en un apunte justamente para concentrarme un poco en el tiempo que en la medida que fui desarrollando el tema me fui dando cuenta que uno tiende a dispersarse. Así que la parte de la dispersión la voy a dejar después para las preguntas. Y he querido nombrar esta pequeña introducción, digamos, al tema como preguntas fundamentales que uno se haría en tiempos de pandemia y que están orientadas en general con lo que es la distribución de las cargas y de los beneficios que nos toca administrar en estas situaciones de emergencia. Como todos sabemos, la crisis sanitaria global nos ha puesto frente a una nueva realidad. de la cual se sabe poco, la gente tiene miedo, se buscan culpables, se produce escasez de ciertos bienes, existe tendencia a acaparar también, por ejemplo, y aparece la discriminación, entre otros problemas. Entonces, cuando nos enfrentamos a este nuevo escenario, ¿cierto? Surgen, como bien decía Roberta, preguntas, que son antiguas, pero que también se plantean un nuevo escenario. Y en concreto, entonces, quiero guiar mi exposición sobre la base de hacernos preguntas de orden ética y estimular una mirada crítica sobre las situaciones que estamos viviendo. Esto más que comenzar a zanjar juicios de valor o valorar situaciones o decisiones concretas. Primero, voy a centrar mi exposición en tres puntos, en torno a tres preguntas principales. Primero, hay un grupo de preguntas que habitan en el ámbito de lo que podemos llamar los fundamentos generales o de los principios sobre los cuales nos regimos los seres humanos, o particularmente en Occidente. En este sentido, por ejemplo, tenemos que preguntarnos, cuando estamos administrando esta situación de pandemia, ¿sobre qué bienes estamos deliberando? ¿Sobre qué bienes estamos decidiendo y actuando? Por ejemplo, este tipo de preguntas son preguntas que tiene que hacerse la filosofía y la ética. Que tenemos que definir sobre ciertas situaciones que podrían sentirse como tensionadas o que efectivamente están tensionadas. como por ejemplo, decidir en qué prioridades abordar o qué prioridades hacer concretas. Por ejemplo, la vida y la salud versus la economía. Preguntarnos sobre qué privilegiamos, libertad o seguridad. Otra pregunta importante dentro de esta temática de los fundamentos es ¿cómo resguardar los derechos fundamentales en un estado de excepción? ¿O cómo resguardar la vida privada de las personas en este tipo de situaciones? Y quiero, en este sentido, pensar, por ejemplo, en las propuestas que se han hecho sobre tener aplicaciones en los teléfonos y que en algunas partes ya se han usado. O cómo se usan los datos que como consecuencia de la pandemia, ¿cierto? Que han, por decirlo así, liberado. Ahora, dentro de este concepto, dentro de este contexto fundamental, cabe preguntarse también por situaciones concretas. Y que se relacionan, como bien decía, como bien lo planteó inicialmente, la pregunta se planteó inicialmente, con la administración de las cargas y los bienes específicos en los momentos concretos, bienes que generalmente son limitados o escasos. Ahora bien, esta repartición de los bienes y de las cargas y de los beneficios tiene que ser vista no solo del punto de vista de la enfermedad misma que estamos atacando o de la cual nos estamos defendiendo, ¿cierto? Que situación que en gran parte son de resolución médica y de ética médica, sino que es importante también destacar, que es importante destacar y preocuparse en especial incluso, de cómo se reparte la carga social, la carga económica, la carga acerca de la salud general, que está en este momento también siendo postergada por la enfermedad aguda. Y el sufrimiento o padecer vital de las personas que se encuentran en este momento con limitaciones, ¿cierto? En sus libertades generales y personales. Este tipo de preguntas son de resolución más bien político-cívico, sanitario y de ética general y cívica. Ahora bien, dentro de estos problemas, por otro lado, dentro de los problemas concretos, de los que estamos viendo, quiero destacar algunos, como por ejemplo, cómo lograr que las medidas de excepción sean justas. Y cómo lograr, además, lo que es súper importante, que la comunidad la sienta justa y legítima. Y esta situación es clave si queremos que las personas acaten las restricciones que la autoridad va a establecer para poder controlar la crisis sanitaria. Y en este punto, a pesar de que la idea mía es más bien plantear preguntas que dar soluciones, quiero dejar planteados algunas palabras claves en este sentido que habría que considerar dentro de las medidas, dentro de que las medidas se sientan legítimas. Primero, hay que considerar en la toma de decisiones, cierto que las medidas sean tomadas en conciencia, con consistencia, y que sean llevadas a cabo con consecuencias. Pienso que esas claves, las tres C que le llamo yo, son importantes a considerar para que la comunidad se sienta partícipe de las decisiones y partícipe responsable en las acciones para controlar la crisis. Por último, hay otro punto que quiero destacar en general respecto a los dilemas éticos o a situaciones a las que en este problema de crisis sanitaria y probablemente de cambio de orden de sistema, tenemos que estar atentos. En este contexto, cabe destacar que hay que estar atentos entonces a las situaciones nuevas que se puedan derivar de esta suerte de nueva normalidad. y preguntarse, por ejemplo, si estas soluciones son tolerables o no para las democracias occidentales. Preguntas tales como ¿Cómo lograr que dentro de esta crisis la libertad y los derechos fundamentales se sostengan en el tiempo? Otra pregunta compleja desde el punto de vista ética también es ¿Cómo manejar y cómo regular el uso de los datos producto de la vida habitual? ¿Cómo cuidar la vida privada de las personas en este contexto? ¿Cuánto profita todo lo online de la pandemia? Especialmente pensando en el tema de las cargas y los beneficios en este caso. Y por último, y con esta pregunta quiero cerrar, una pregunta que ha estado dando vuelta bastante dentro de los medios de conversación ética y que quiero recordar aquí es un problema que dice relación con ¿Cómo prevenir que a propósito de la aceleración de lo tecnológico y de lo virtual en la pandemia no caigamos en una suerte de totalitarismo tecnológico? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Verónica. Ya te vamos a preguntar algunas cositas en la segunda vuelta sobre esto porque no puras preguntas vas a tener que ir por ahí a ver si nos apuntas a algunas líneas de respuestas. No, las que preguntas también te ponen en la crisis. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lieta Vivaldi, ayer conversando un poquito sobre esto tú nos hablabas de la privatización de la responsabilidad respecto de la... ¿Cómo se ha transformado en privado algo que era público? Y sin duda también el tema de una perspectiva de género que es bastante obvia, digamos, de cómo estas cargas de las que hablaba Verónica no son equitativas en general, pero particularmente en relación a las mujeres. Así que te dejamos la palabra. Entiendo que por esos dos lados te ibas a ir en tu planteamiento y si quieres cambiarlo ahora lo cambias y ya, no hay ningún problema. No, muchísimas gracias. Bueno, solo aclarar también de que mi doctorado es en Sociología, no Filosofía, que fue la presentación inicial, que está todo bien, pero yo tengo un diploma... Perdón, a mí la pandemia me ha hecho hacer todo mal, no le apunta... No, está perfecto. Solo para aclarar, para no ponerme un título de más. No, 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 pero tengo un diploma en Género en Filosofía, así que ahí empieza mi camino, todo bien, mi camino post... Haber estudiado Derecho, así que también estoy muy influenciada por el Derecho. Y justamente son temas claves que hoy en día casi estamos viviendo como una sociedad como, ¿cómo se dice? Disociada en que tenemos que seguir funcionando normalmente en una sociedad neoliberal total que nos exige un grado de producción, no solo nuestra, también de nuestros hijos, hijas que están en el colegio y están teniendo que rendir ir a clases online en una situación de encierro aunque sus padres están en la casa pero están también trabajando algunas, otras no, y además tener que rendir ellos en el colegio, nosotras en el trabajo, nosotros en el trabajo los hombres y mujeres y que esto, como yo decía, es como una dicotomía, como si no estuviéramos en una pandemia en unas condiciones absolutamente excepcionales. Y ese es un dilema ético realmente terrible y las consecuencias que pueden tener para nuestra salud mental tratar de mantener una vida, entre comillas, normal mientras estamos en una pandemia, mientras estamos ante condiciones totalmente distintas, ya llevamos más de un año en esto, es realmente una pregunta y ahí voy con la privatización, ¿qué hemos tenido que resolverla en el ámbito privado? No ha habido respuestas desde lo público para decirnos cómo podemos apoyarnos de alguna forma en este minuto. Yo lo estoy hablando desde una perspectiva de género, pero también de una perspectiva interseccional, es decir, cómo distintas formas de opresión digamos se plasman o están dentro de una misma como persona, o sea, para mí claramente soy una mujer, pero soy una mujer que tengo la facilidad de poder, en este minuto estoy en la casa de mis padres que me están ayudando con los cuidados, sino para mí sería absolutamente imposible trabajar y lo digo porque lo personal es político, hablemos de lo personal porque es político, yo ahora estoy trabajando gracias a que puedo venir acá, entonces voy a que y otras personas no tienen esas facilidades, entonces otro de los temas que la pandemia ha visibilizado es cómo la desigualdad es en género, también es socioeconómica, salieron datos recientemente de estudio público, se me olvidó, bueno, Amnistía sacó uno recién pero también público, ¿cómo se llama? Sí, el Centro de Estudios Públicos y Amnistía Internacional también hoy día sacó su informe. Sacó su informe de cómo afecta en forma distinta la pandemia respecto a la clase social, o sea, la posibilidad que tenemos de hacer realmente cuarentena o no, de estar en un espacio realmente aislado o no, la posibilidad que tenemos de dejar de trabajar y teletrabajar con las condiciones digamos también de poder hacerlo en cuanto a tener acceso a internet, a computador, hace poco circuló una carta que decía yo no me, cuando los profesores o profesoras me dicen que me conecte, una alumna lo decía, no es que yo no quiera conectarme porque tengo una desidia digamos adolescente de no querer ver a los profesores, sino que realmente en mi casa estoy en una pieza compartida, hay ruido, me prestan el computador en un espacio determinado, entonces también tener conciencia de las distintas realidades que estamos viviendo en una pandemia que no es igual para todos y todas, eso es bien importante, y desde el punto de vista de género, como hablaba, la pandemia ha evidenciado el tema de la crisis de los cuidados, y en ese sentido como tú hablabas Felipe en un inicio de cómo hemos estado hablando del diálogo constitucional, no está tan alejado de esa conversación también, porque la constitución tampoco ha considerado los trabajos de cuidado como parte clave dentro del ordenamiento de la nación, de nuestro país, de nuestro sistema, y eso en la pandemia hace aguas, nadie ha pensado, una constitución pensada en un hombre, que yo lo he dicho varias veces en un análisis más desde el feminismo, heterosexual, independiente, que no se enferma, entonces es una constitución bastante neoliberal en todo sentido, que se rasca con sus propias uñas, entonces no hay una forma de ver esta pandemia también desde el punto de vista de lo esencial que son los cuidados y cómo, lo que hablaba hasta el principio también, estos se han privatizado, lo estamos teniendo que resolver como podamos, a la buena de Dios, como se diga, o como podamos en la casa, como no nos las podamos arreglar, sin que haya una respuesta, y esto va a tener repercusiones gravísimas, tanto en salud mental, yo creo que un problema que la universidad también debe asumir es cómo va a afectarnos a las funcionarias y funcionarios el tema de los cuidados también, porque una academia neoliberal en lo que más se prioriza es la cantidad de publicaciones que uno tiene, la autoexplotación que tenemos que tener, o sea, es bien visto hablar de todo lo que uno trabaja y de que no tiene modo de descansar y que el fin de semana trabajé, a veces es algo inevitable, porque a veces para poder ganar plata, digamos, y estar al día no nos queda otra, pero también es acostumbrarnos a un ritmo de trabajo que en tiempos normales ya hace agua, pero en tiempos de cuarentena lo hace aún más, y que tiene esta brecha de género que afecta también a las mujeres, porque convengamos, hubo una encuesta el año pasado, eso sí, que le preguntaba a las personas qué era lo que más le había afectado a hombres y mujeres para poder compatibilizar sus teletrabajos y la pandemia, los hombres contestaron que el mal acceso a internet, las mujeres contestaron que los cuidados a los niños y niñas, entonces ahí vemos dónde están las prioridades y dónde están puestas las responsabilidades dentro del hogar, esperemos que con esto logremos revalorar más y que logremos redistribuir la corresponsabilidad no solo entre madres y padres, sino que un Estado que se haga cargo de esto también, un Estado que también intervenga y que sea más público este cuidado, no solo se privatice como hemos estado hablando, y ahí es un ejemplo bastante concreto, y en la academia esto se va a ver, o sea, ya se está viendo que sobre todo académicas con niños menores de 5 años el nivel de productividad va a bajar, entonces, ¿cómo pensamos soluciones para esto? O sea, lo estoy hablando ahora de un punto de vista muy personal, yo como académica, no estoy diciendo que ese es el único problema que hay, hay millones de problemas en la pandemia, pero por ejemplo, como una universidad pública, tenemos que pensar esto, tenemos que pensar qué pasa con los estudiantes que no están en condiciones también de rendir en forma habitual, o de las mismas auxiliarias, las personas que, los distintos estamentos de la universidad, yo creo que eso también es importante y también hay brechas de género allí. Y otro tema importante del género, no voy a detener mucho en la violencia, cómo ha aumentado también, cómo es importante una buena respuesta de parte del Estado ante la violencia hacia las mujeres que ha aumentado definitivamente, hay cifras que podría dar después, pero por obviamente el encierro, pero quería centrarme también en otro tema que es importante que son los derechos sexuales y reproductivos y que han estado muy en boga en los últimos días por no las mejores razones, por una parte, por las pastillas, que es un tema ético también, las pastillas defectuosas que hubo, anticonceptivas, y que hay más de 100 mujeres embarazadas en este momento por eso, entonces, cómo un Estado se hace cargo de eso, quién es responsable en este sentido, cómo se distribuyen y se siguen distribuyendo pastillas en mal estado también, y cómo no tenemos una respuesta ya que una ley de aborto tan restringida como lo que hay actual no da cabida aparentemente para este tipo de casos y que es un embarazo no deseado en el cual se tomaron las precauciones e incluso así el resultado es un embarazo. Y aquí también respecto al encierro van a haber consecuencias importantes de embarazo no deseado considerando también la confusión y esto hoy el otro tema que estuvo digamos en las noticias los últimos dos días respecto a la necesidad de tener una receta para poder acceder a pastillas anticonceptivas afortunadamente hubo una aclaración y hoy en día no se está pidiendo se estaba pidiendo por razones digamos que el Instituto de Salud Pública lo hace para prevenir efectos secundarios etcétera pero justo en un momento de pandemia empezar a exigir nuevas reglas que no se hacían digamos es absolutamente inadecuado y no se condice con los derechos humanos de las mujeres y va a resultar aún más embarazos no deseados en un contexto adverso no sé cómo estoy de tiempo yo creo que ya medio estoy me podría alargar mucho más te queda un minuto y medio más o menos un minuto y medio pero recapitulando yo creo que hay muchos dilemas éticos que hemos obviado decir o sea yo leí hace poco de Constanza Michelson que decía estos temas deberían estar en las columnas del domingo y me parece clave o sea estamos hablando de muchas cosas pero no estamos hablando de cómo nos afecta esta dicotomía de tener que llevar una vida normal ante condiciones absolutamente extremas y lo digo yo desde un lugar privilegiado pero aún así con una niña pequeña que cuidar y rendir pero también hay personas que están en situaciones mucho más desaventajadas en este momento y eso tenemos que hacernos cargo como Estado y el Estado tiene que hacerse cargo y en ese sentido repito una nueva constitución debe considerar un Estado garante de derechos un Estado con perspectiva de género para que los cuidados que son el centro de la vida el cuidado nos sostiene el Estado se está ahorrando plata literalmente gracias a que nosotras estamos cuidando a los enfermos las enfermas en la casa que estamos cuidando a los niños entonces pongamos los cuidados en el centro de la vida dejemos de poner los puros mercados que no se sostienen solos dejemos esa falacia que los mercados se sostienen solos entonces ¿cómo incorporamos esto en la Constitución? y sin duda un Estado garante de derechos y ahí mi parte abogada viene se me sale tiene que estar presente cuando pensemos en una nueva Constitución y ahí cierro para no quitar más tiempo muchas gracias Lieta a ver son tantos los temas que se sugieren de cada una de las intervenciones que les quiero pedir si es que quieren porque en este caso la ética una de las éticas fundamentales de esto de Humanidad TV es la libertad absoluta de las personas que vienen a emitir opinión aquí por lo tanto si no es lo que yo les propongo como lo que más les interesa se cambian de tema nomás y listo y no importa pero sí sería estupendo yo creo Roberto en tu caso se sugiere de tu planteamiento también de que va a venir un futuro con nuevas preguntas incluso con nueva epistemología respecto de esta de este de este de este universo en que en que nos estamos planteando y que la pandemia nos trae desafío de cambios de modos de pensar y de modos de entender mucho más fuerte de los que incluso hoy día estamos imaginando si tú quieres tomar ese punto u otros que te parezcan más relevantes te lo agradecemos si es que mira no puedo no reaccionar a la a lo que Elieta acaba de plantear así de modo tan biográfico porque yo te lo contaba un poquito antes Felipe también hay otra digamos otra tensión que se produce y que se nos produce ahora a mí en lo personal de modo biográfico con los padres o sea no es solo no es solo algo así como esta fragilidad y el cuidado que necesariamente se tiene que entregar a los menores a los niños en general sino que también se nos ha visualizado se nos ha hecho patente digamos el cuidado que hay que tener con los en este caso con los adultos mayores y entonces claro para esta para este cortetario intermedio sufre esta tensión que por un lado están los niños de los que uno tiene que hacerse cargo y al mismo tiempo los padres que también demandan en su fragilidad en su fragilidad como lo planteaba y muy bien Julieta que en este sistema se refleja no solo en una fragilidad de la vida sino que en una fragilidad económica potente porque así como no hay financiamiento por el cuidado en el crecimiento o incluso discriminación imagínate lo que nos pasa con las pensiones entonces también hay un asunto digamos que ahí amarra y que de algún modo la pandemia ha revelado de un modo brutal es brutal la escena de pobreza en la que se enfrentan hoy día toda la gente que además ha trabajado pero las pensiones son de un nivel que te llevan digamos y además que sistema de autofinanciamiento que se logró que sea considerado como una especie de éxito de doblarle la mano al gobierno que ir sacando nuestras propias pensiones en el futuro para gastarlas en a cuidar a los niños y a los padres es digamos otra de estas paradojas ¿no es cierto? que nos genera ya no es un dilema es una paradoja o sea trabajas y has trabajado para realmente tener una vejez pobre y enferma o sea como que por todas partes lo que la pandemia también ha hecho ha sido revelar una situación que estaba un poco oculta que bueno nosotros aquí en lo local tuvimos la escena de octubre ¿no es cierto? del 18 de octubre donde todas estas inconsistencias de algún modo que ya venían dando algunos digamos que venía la gente respondiendo esa cuestión con cierto grado de alerta ahí en ese momento por supuesto que se desata y lo que a continuación no ha sucedido ha sido esta oportunidad tremenda de tener que ahora poder intentar construir una un nuevo marco legislativo más justo y en eso hemos estado pero incluso hasta ahí la pandemia se metió y ha aplazado ya de algún modo desplazado estas fechas tan importantes como son justamente la de elegir a quienes van a a tener que tomar esta la causa digamos de hacer una nueva constitución pero con eso me quiero y un poco atendiendo lo que tú decías al principio me quería referir a cómo se puede entender esta escena de pandemia tan como pronosticada por la filosofía del siglo XX sobre todo en esa vertiente que se le ha llamado digamos la vertiente donde la vida ha tomado como el centro de la reflexión y se le ha llamado de dos modos a esa cuestión por un lado claramente lo que entendemos como bioética en el sentido de los cuidados que requiere la vida sobre todo la vida que es intervenida por la tecnología por la medicina por la experimentación y ahí habíamos circuncrito como la vida que había que proteger y no habíamos dado normativas se había avanzado mucho sobre todo en la escena nacional con la idea de paciente con derechos de los pacientes con deberes también y con normativas sobre la investigación pero eso esta idea digamos de lo de lo bioético al mismo tiempo se dejaba digamos asolar por unas preguntas que también tenían a la vida como centro y que se le viene denominando de los años 70 ¿no es cierto? la biopolítica ¿ya? en términos de pensar la vida desde perspectivas que son que nos convocan a todos que nos convocan como individuos como familia como barrio como comuna como sociedad pero también como planeta como como un planeta que en el que en el que vivimos y ese punto de vista la perspectiva biopolítica trabaja y ha problematizado esto todas estas cosas que ha planteado Verónica y Lieta digamos el tema de género el tema de la información el tema de la investigación científica el tema de la marginación el tema del control social el tema de la punición el tema de lo que guarda relación con los sistemas de esclavitud que llamamos así que de algún modo son aquellos con los cuales un mecanismo como el de de la producción a bajo escala funciona abaratando los costos de mano de obra precarizando el trabajo etcétera ese tipo de cuestiones estaban en la órbita digamos de los estudios sobre la sociedad que venía realizando esta esta denominada así como corriente de lo bioético de lo biopolítico disculpa sin embargo y ahí atendiendo a lo que tú estás ahora planteando al final claro como que se cada vez más se empieza a echar de menos como una reflexión más profunda sobre aquello que realmente construye la realidad de esta realidad de la que estamos hablando la realidad humana la realidad social la realidad de la vida y eso significa una pregunta por la vida misma ¿qué es eso que hemos entendido por vida? y si ese manto que de algún modo tejió a mitad del siglo XIX la biología con la espectacularidad explicativa que tiene la teoría de la evolución ¿no es cierto? que ya sabemos tú unas lecturas brutales durante el siglo XX sobre todo pensando que efectivamente la lucha por la existencia la competencia sean los mecanismos por los cuales la vida realmente se expresa y sea la verdad la forma explicativa para poder entender cómo funciona aquello que nos sostiene no solamente como individuo sino también como planeta y aquí entonces es necesario echar un vistazo mirar hacer un sobre cómo también otras maneras de explicarlo lo hicieron de un modo un poco a la sombra de estas grandes explicaciones y también por motivos obviamente ideológicos pero siendo así como un poco más anunciando un poco el tema pero sin querer desarrollarlo completamente pero pensar en una vida que como idea digamos se nos ha supuesto y nos ha hecho muy patente un virus pensarla como como un sistema que no está cerrado sobre una especie de cáscara que nos da entidad así como la piel ya y que nos vincula a una especie y a través de una especie un género ya y finalmente a diversas ramificaciones que dentro de la mentalidad científica lo que ha hecho ha sido justamente segregarlo y vincularlo en algunas partes pero como especie de reinos incluso se aplica esa categoría de reinos una antropomorficación un poco brutal de pensar que son los reinos los que digamos agrupan a la vida y uno puede muy bien pensar arreglón seguido pensando en la historia que esos reinos lo que hacen es justamente no solo reinar sino que además luchar competir o sea vuelve sobre la misma metáfora pero una interpretación que pensara por ejemplo a la vida más bien colectiva más bien mutua más bien altruista y menos competitiva se condice extremadamente bien con justamente lo que la biología ha hecho en los últimos 30 o 40 años digamos apuntar cada vez más a que nuestra afiliación es más bien digamos de toda la especie y toda la especie además está vinculada con todas las demás especies y nuestra especie de identidad molecular que correspondería a nuestro DNA o ADN el ADN es algo que este montón de instrucciones es algo que además es compartido con otras especies y por lo tanto nos acercamos cada vez más a una idea como se plantea hoy día en estas nomenclaturas científicas más cercanos a los genomas o sea a genomas que reúnen a hartas especies y que han además espacio a estas ideas de que estamos compartidos también nosotros en nuestra identidad como individuos entonces ese tipo de reflexiones que surgen digamos desde una epistemología que viene digamos augurada como te decía yo hace más de 40 años con fuerza por parte de científicos de talla mundial y gente increíblemente importante es algo que nos hace pensar hoy día en que este coronavirus que hoy día ha desatado debido a dos factores que son bien interesantes de entender uno que es extremadamente contagioso pero el otro que es muy poco mortal y por eso puede sobrevivir de otro modo no funcionaría que es lo que hemos visto por ejemplo con otros coronavirus que al ser extremadamente mortales no permiten que se expandan porque justamente sus huéspedes mueren pero no es el caso de este entonces eso claro nos abre estas preguntas acerca de que si nuestra concepción actual con la que operamos a la base de imagínate a la base de las epistemologías con las que construimos nuestra realidad es algo que tiene que ser revisado y de algún modo claro sometido a escrutinio tiene que ser de algún modo sometido a escrutinio en razón de esto y fíjate tú para no ser así para más anda redondeando sí para cerrarlo claro o sea eso no significa estar no sé si eso no signifique estar en como un poco lo decía la Verónica recién en un continuo escenario de violencia biológica y de aquí en adelante en un modelo de higienización completa que nos va a transformar en niños de cristal en gente viviendo como astronauta o sea ese tipo de sociedad no la queremos pero nos están imaginando que no nos va a quedar otro futuro que ver así o sea a la vida como aquello que en realidad nos ataca nos enferma y ahí uno al tiro tendría que sospechar de que un modelo de ese tipo en realidad no es un modelo de la vida muchas gracias Roberto Verónica tu micrófono acuérdate mira yo tengo a mí me quedó una inquietud doy que tuve especial particular de tu exposición pero si quieres reaccionar a lo que ha dicho Roberto Lieta irte por otros caminos es tu libertad pero a mí hay dos cosas que me aprecieron extremadamente importantes uno esta lógica de lo que puede traer la nueva normalidad de la que tanto se habla y que nadie define muy bien lo que es y el otro concepto del totalitarismo online y que permíteme asociarlo a que ayer supimos según Forbes que las grandes fortunas del mundo en el año 2020 habían crecido por encima del 70% por encima del 70% la gran fortuna del mundo en el caso de nuestro país hay 8 por lo menos que juntos dan el 73% de crecimiento de sus fortunas personales incluido el presidente de la república pero en el caso de Forbes y de la fortuna a nivel internacional las compañías que tienen que ver con el tema online justamente son de las que más dinero ganaron durante el año 2020 que ha sido el año de la pandemia entonces no sé si eso se vincula con lo que tú estabas señalando no sé si tienes ganas de hablar de eso pero es un punto que nos llama mucho la atención la primera parte de la pregunta me gustaría que me la repitiera porque me empecé a no no era esta lógica de esta nueva normalidad que tú señalabas de cómo se va a proyectar esa nueva que es finalmente esta nueva normalidad claro bueno esa fue como la última parte donde yo fui cerrando digamos así es cierto porque cierto se está postulando y cada vez se supone que aquí va a venir un cambio y de hecho el cambio viene va a venir cambios de sistema y los cambios ya se están produciendo y que de pronto digamos en esta en esta dinámica de estar como sobreviviendo a la a lo inmediato de la crisis estar como por decir apagando incendios cada vez como decía elieta quién se preocupa del niño y cómo está el paper y cómo va lo otro digamos de repente por eso quise poner estas estas preguntas bien filosóficas y que algo que es muy filosófico que son hacerse preguntas fundamentales ya que tiene que ver con a mí una de las cosas que más me ha me ha me ha preocupado dentro de esta nueva realidad que se estaría instalando es el control de o la limitación de los derechos fundamentales de las personas cierto y que ya hemos visto que digamos hay sectores especialmente en Asia donde se ha hecho mucho control y ha sido bastante efectivo y muy estricto pero sobre la base prácticamente de un control total de la vida de las personas situación que al menos en occidente no es no es digamos aceptable y por eso que las personas protestan y lo estoy planteando no solo desde el punto de vista de Chile lo planteo porque la pandemia es un problema global y entonces las decisiones también son globales que se investiga por ejemplo para combatir la pandemia es global porque nosotros no no lo donde van los recursos es global ¿por qué se ha invertido por ejemplo solamente tanto o lo que se sabe en la vacuna y no se ha invertido por ejemplo más en cómo tratar la enfermedad lo que yo digo ¿por qué no hemos puesto más el pulmón al microscopio como quien dice ¿qué pasa con las biopsias y las autopsias de ese como que saber médico se ha privilegiado ahí sobre todo en un en un en un esquema en que sabemos que los virus mutan sobre todo este tipo de virus respiratorio eso lo sabemos desde que todos los años tenemos una nueva vacuna para la influenza sabemos que mutan entonces centrarse solo en la vacuna es una situación tan deseable o nos está llevando a una suerte de visión monolítica por decirlo o sea hacia un solo sector y no hacia diferentes sectores a diferentes formas de estudiar la situación y bueno y eso nos va llevando entonces a distintos escenarios en que de repente se plantea la idea de que hay una suerte de control del saber y totalitarismo del saber o cómo se están definiendo las cosas ¿ya? y efectivamente el tema digamos del control del manejo de datos del tema de la vida virtual es un tema que ya hace tiempo que se viene discutiendo y que se ha venido manifestando la problemática del manejo de los datos incluso cómo el manejo de los datos permite cierto conducir elecciones cómo se manejan las elecciones cómo se maneja la información incluso que uno aparentemente lo puede encontrar bastante legítimo es decir yo me voy yo yo dentro digamos del pensamiento del capitalismo liberal yo me di cuenta que este grupito es el que tengo que manejar con modelos de elecciones y es mi mi punto a favor pero ahí también hay problemas de trasfondo ético entonces yo planteé un poco el tema del totalitarismo tecnológico y virtual porque efectivamente en este momento estamos dominados y dominados y realmente dependientes de este mundo sobre todo en la medida como decía Lieta que se supone que seguimos viviendo normalmente lo que no es real pero la vida normal es un mundo virtual entonces y desde ese punto de vista es súper importante destacar lo que tú decías que efectivamente cuando hablamos nuevamente de las cargas y de los beneficios ¿quiénes van a llegar? resulta que efectivamente lo online profita muchísimo es la que más ha aprofitado de la pandemia y efectivamente los grandes consorcios digamos virtuales son los que han aumentado sus riquezas de manera importante y no hay que olvidar una situación que es muy muy importante y que tiene que ver con los temas de las relaciones de poder que el dinero es poder entonces ¿cuántas las decisiones políticas finalmente o políticos sanitarias que se van a tomar por la pandemia no están dirigidas por estos grandes conglomerados económicos que se den favorecidas? ¿cuánta libertad efectivamente tienen los estados individuales? ¿qué pasa con estos grandes conglomerados virtuales que son también económicos que tienen un gran control de los dineros? ¿cuánto nos están definiendo ellos? entonces esa pregunta me parece que era súper importante estar atento sin tratar de ser ni fatalista ni alarmista pero creo que el pensamiento filosófico tiene que orientar un poco hacia estar atento a esas cosas dejo ahí por si sale otra pregunta para no alargarse tanto para que conteste Lieta un millón de gracias Verónica Lieta tu micrófono Lieta si enunciaste desde la perspectiva más bien de género el tema de la violencia y el tema de cómo la pandemia ha recrudecido estas circunstancias que tienen que ver con algo que conocíamos pero que se hace más patente entonces sería quizás interesante que le diéramos una vueltecita a ver por qué uno tiende a pensar claro el estar tanto rato la gente encerrada pero al mismo tiempo da la impresión de que esa tensión no es tanto del encierro a lo mejor son de las tensiones propias de lo que la pandemia y las condicionantes que provoca ha ido generando en fin que le dé una vuelta un poco más más profunda a ese punto si te parece y si no otro no por supuesto lo que pasa es que la violencia de género en el fondo esta subestimación o este ver a la mujer como una subalterna digamos se expresa en un amplio 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 en una amplia gama de cosas o sea no solamente la punta del iceberg es el femicidio que culmina con la muerte de una mujer pero tenemos una serie de actos previos que también constituyen violencia desde la violencia económica que hemos estado hablando que por ejemplo en la pandemia digamos quienes han tenido que renunciar a sus trabajos porque ganan menos que el marido y tienen que cuidar generalmente son las mujeres eso es violencia económica porque muchas veces al ser el hombre el que maneja digamos el salario de la casa también va a poder dominar a la mujer en ese sentido y la mujer no va a poder tomar decisiones libremente y va a tener que cuidar de hecho no me acuerdo el porcentaje pero creo que 97% un porcentaje altísimo de mujeres que quedó sin trabajo el año 2020 a lo largo de la pandemia ni siquiera ha pensado en volver a buscar trabajo debido a las labores de cuidado que tiene que realizar entonces vemos que ese también es un tipo de violencia un tipo de violencia que es estructural un tipo de violencia económica por un lado que se nos subestime en nuestros trabajos porque los trabajos de las mujeres por una parte son es mucho más difícil para nosotros acceder a puestos más altos lo que se llama el techo de cristal que se ha estudiado mucho y esto es por distintas razones por los cuidados etcétera pero también está el piso de cemento que se llama o el piso de barro que es muy difícil salir del círculo de la pobreza justamente por el tema de que se tienen que hacer otras labores otros cuidados y que los trabajos más precarizados en general son los que asumen las mujeres entonces ese es un tipo de violencia y por eso lo asocio a la pandemia porque claramente el tener que quedarse a la casa no salir a trabajar etcétera tener que tener los cuidados digamos también posibilita desequilibrios dentro de poder justamente como hablaba la profesora Verónica dentro de la misma pareja y esto es una pareja estoy hablando heterosexual también se da en disidencias sexuales etcétera estos problemas también de violencia dentro de las parejas y otro tipo de problemas también y claro que en un ambiente de encierro quizás se ve más exacerbado y además hay menos redes de apoyo por eso para el feminismo ha sido muy importante desde el principio visibilizar teléfonos a los cuales contactar qué vías usar y en este sentido hubo mucha crítica al gobierno porque implementó unas medidas que no fueron acordes digamos a los que se necesitaba hay grandes análisis hay una mesa de género en el Congreso al respecto género y COVID pero faltan por ejemplo casas de acogidas qué pasa con las mujeres que tienen que salir del hogar ahí voy con la violencia económica dónde vas si tú no tienes recursos propios y no tienes redes si no tienes tu trabajo cómo vas a salir con tres hijos prefieres seguir aguantando violencia porque no vas a dejar tú y tus tres hijos por poner un ejemplo hijes en la calle entonces hay muchos problemas asociados y que necesitamos respuestas del Estado ahora bien los medios los whatsapp o las vías no todas las personas se manejan tecnológicamente para poder acceder por esa forma de ayuda entonces en ese sentido las redes desde las mismas compañeras desde los mismos barrios que se han generado han sido fundamentales como estemos atentos a nuestras compañeras si nuestras compañeras no están saliendo de la casa qué está pasando tenernos ojo entre nosotras ahí se ve como la comunidad empieza a colaborar entre nosotras y entonces vemos como si se ha exacerbado hay muchas más el año pasado hubo muchos más femicidios también que otros años hubo más femicidios frustrados también entonces vemos como si aumenta pero por una parte hay un problema de la prevención y eso yo siempre digo que el Estado llega tarde porque si llegamos solamente a castigar cuando la mujer está muerta no se gana nada hay que prevenir y para eso necesitamos que haya presupuesto para la prevención mayor educación mayor educación en igualdad de género también para que no sigan siendo consideradas las mujeres siempre subalternas y digamos de poder del marido hasta hace muy poco el derecho dejaba que el marido castigara a la mujer obligaba a la mujer a tener relaciones sexuales una serie de cosas entonces vemos como hay un cambio cultural un cambio del derecho también pero un cambio cultural que tenemos que hacer entonces en ese sentido prevenir que no se llegue tarde siempre cuando la violencia ya está perpetrada es fundamental y no se han visto lamentablemente demasiadas campañas o demasiadas como políticas públicas destinadas a la prevención y eso es fundamental y por eso yo creo que vemos un poco los estragos al respecto y claramente que los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados también es una forma de violencia hacia las mujeres porque es un derecho fundamental un derecho humano que nos ha sido garantizado de buena forma por parte del Estado no me quiero alargar mucho más pero no sé si por ahí va la respuesta muchas gracias muchas gracias Lieta oye ya nos va alcanzando un poco el tiempo así que nos quedan unos dos tres minutos para cada uno para reforzar alguna cuestión que les parezca fundamental hacer el énfasis que ustedes crean que sea necesario de la después me va quedando la idea que el bicho en sí mismo es neoliberal fíjate esa explicación que da Roberto de que es súper contagioso pero no te mata para que puedas seguir contagiando es como bien neoliberal como lógica me da la idea bueno pero en fin vamos a ver cómo se sale de esto y en qué tiempo Roberto si te parece unos dos tres minutos para que tú redondees aquello que te parezca necesario enfatizar o dejar alguna pista lanzada ya mira la verdad es que me parece que voy a volver sobre una idea que ya expuso que nuevamente yo creo que nos enfrentamos pero de un modo un poco diferente pero es de nuevo esto una especie así de azonada a como nuestras convicciones más grandes como que todo lo que habíamos visto al menos de lo que habíamos vivido de este fin de siglo digamos de siglo pasado digamos y principios de este que lo que llevaba era como a un progreso irrestricto como a una idea de futuro y nos íbamos a ir a vivir a Marte a ese nivel estábamos nos íbamos a ir a vivir a Marte y estábamos en la pana estábamos como dijo nuestro presidente en un oasis vivíamos realmente como desconectados de cuestiones que no se puede desconectar uno que son justamente su cuerpo la vida en general o sea ese es el verdadero escenario y lo demás había sido digamos un uso una apropiación una resignificación en una clave que solo tenía que ver con la clave de progreso de bienestar de consumo de extractivismo imagínate como lo vivíamos nosotros aquí ese sentido digamos yo creo que aquí el que sea un poco lo que se le llamó en su momento la crisis la caída del modelo ¿no es cierto? la crisis del sistema y desde muchas voces no solamente desde algunos autores chilenos sino que en el concierto mundial digamos se veía venir algo así como lo que se denomina una falla general ¿no es cierto? una cuestión que nunca fue prevista que no se sabía cómo manejar y que es infinitesimal es un conjunto de átomos prácticamente y que ha puesto de rodillas las grandes economías los grandes gobiernos los grandes sistemas ideológicos pero que bueno nos va a tener que dar una lección tremenda de cómo vivir post pandemia pero yo igual consideraría así como Verónica lo hace que esa post pandemia tiene que ser necesariamente una tiene que tiene que trasuntar en ello una manera de no seguir viviendo como lo hacíamos hasta ahora sino que aprender de esto de modo que las desigualdades la segregación todos estos fenómenos que los consideramos como que si fueran marginales de una elite que no veía nada de esto pero que sin embargo nos dirigía a todo constituyen entonces ahora no no es no es no es esa invisibilidad que necesariamente la elite tiene respecto de lo que le sucede al resto del mundo que es la mayoría de las personas sino que ahora que lo hemos vivido un poco transversalmente para todo y que el modelo se ha quebrado es necesario entonces recomponerlo pero no parchándolo sino que en realidad pensándolo de nuevo muchas gracias Roberto Verónica tus últimas reflexiones como te digo dos o tres minutos de lo que tú te parezca que quieras dejar enfatizado en esta conversación a mí me gustaría dejar resaltar un poco respecto a esta temática de las de las cargas y de los beneficios y y de la discriminación digamos lo que lo que les ha tocado sufrir y duro que les ha tocado al grupo de los adultos mayores creo que los adultos mayores han sido muy golpeados dentro de esta situación el mismo hecho de que se piense por ejemplo si tienen y se ha planteado y no esto no lo estoy planteando solo en Chile sino que desde el punto de vista general por ejemplo si si el adulto mayor se pone o no se pone en el respirador a qué edad se pone un línex para conectar desconectarte o desconectarte si se atiende o no se atiende y hay que pensar que las personas adultos mayores son ciudadanas igual que todos nosotros uno puede llegar y decir han pagado sus disposiciones y han pagado su salud toda la vida y además generalmente pagan muy caro porque la edad muchas ocasiones les aumenta entonces porque esas personas cuando están en el momento de no estar enfermas pueden ser discriminadas o se pueda pensar que esas personas no se han atendido o sea postregadas por otra vida que eventualmente vale más porque es más joven por ejemplo ese es un tema muy delicado que ha sido planteado incluso muy fuertemente en digamos en las comisiones de ética de la Unión Europea en donde se ha conversado mucho esta situación donde hay posiciones diferentes de respecto de los distintos países algunos países como España y Francia han pensado han aplicado el tema de la triage Alemania no lo ha aprobado pensando que realmente esa situación así es una discriminación y un atentado a los derechos fundamentales entonces el tema del adulto mayor sigue siendo un tema que yo creo que tenemos que pensar reflexionar y ponerle un valor también lo decía Roberto tienen pensiones pequeñas además entonces no sé uno podría decir bueno si yo no voy a tener acceso a la salud o a ciertas cosas cuando estoy mayor dejo de pagar mi previsión por ejemplo o por qué la pago cuando estoy bueno y sano en vez de que el joven sea solidario con el mayor se está produciendo una situación como inversa y esa cuestión es delicada y otra cuestión que tiene que ver con esto por ejemplo que podría digamos ser una suerte de reconocimiento y dignificación de esta situación es la idea que también no es que se me haya ocurrido a mí así nomás sino que se está planteando en general y en en general en Europa Central sobre todo los norteamericanos son un poco más más herméticos con su información yo por eso que estoy haciendo referencia a esas a esas comparaciones a la comparación con Europa Central es que por qué las personas que están ya con sus dos vacunas que suponen que tienen una carga que tienen un riesgo a producir infecciones mucho más bajas que en este caso corresponden a los adultos mayores que son los que más han sufrido la pandemia no pudieran tener espacios de libertades mayores y no digo que vayan a hacer lo que quieran o carretes porque eso no es lo que van a hacer los adultos mayores que además generalmente se cuidan y son más responsables sino que por ejemplo planteando una cosa muy simple liberar el espacio en que puedan desplazarse para hacer deporte o para ir a hacer sus compras en un horario que también sea más adecuado a una persona mayor hay personas mayores que pueden estar muy bien pero otras personas a lo mejor salir entre las 6 y las 9 de la mañana a hacer gimnasia y hacer deporte no es muy factible o si tiene que ir con alguien un cuidador no es muy factible a lo mejor esa persona tendría que salir a las 12 del día o poder salir a las 4 de la tarde etcétera y esas situaciones que yo creo que podrían ser como hacer un poco más amables las restricciones más amables y más moldeables a las situaciones concretas y sobre todo pensar un poco también pensar más en el tema del adulto mayor muchas gracias verónica lieta por último tus últimas reflexiones en esta conversación muchas gracias me quedo con la idea de lo que dijiste de que el bicho es neoliberal sí pero por otra parte nos ha mostrado lo tremendamente pernicioso que el neoliberalismo es y nos ha mostrado lo interconectado que estamos si en Brasil no está controlada la cepa y llega a Chile no ganamos nada con acá tener abierto nuestra frontera y estar acá protegido entonces vemos como estamos interconectados en el mundo como ya basta de vernos como sujetos flotantes no podemos seguirnos viendo así en ningún punto de vista entonces claro en ese sentido es divertido como nos ha mostrado lo frágil y ya no podemos más con este sistema tan individualizado vemos también como se ha visto lo que hablábamos estas redes entre personas que nos ayudamos incluso online estas posibilidades de tener estas conversaciones así de temas que quizás por mucho tiempo callamos el mismo tema de los cuidados etcétera como a través del dicho este famoso hemos podido enfatizar o como relevar ciertos temas que no lo estaban y también por ejemplo la misma vacunación esto de la vacunación de rebaño te habla que también yo me vacuno por un otro también hay un tema de salud pública de cómo nos protegemos entre todos como sociedad y cómo se copan los hospitales igual y cómo ya hay que hay que empezar a velar los unos por los otros entonces esta idea de neoliberalismo sí pero que no da basto y que el bicho nos muestra que es imposible combatirlo de una forma personal creo yo de una forma individualista y por otra parte me parece interesante cómo necesitamos medidas concretas para vivir en la incertidumbre algo que nos ha enseñado también el COVID es que es incierto o sea no sabemos cuándo esto va a terminar no sabemos cómo va a seguir y como seres humanos bueno desde la filosofía siempre nos preguntamos cosas pero vivir con una cotidianidad incierta no saber qué va a pasar de acá dos semanas es muy muy angustiante y por eso se necesitan algún tipo de medidas concretas de parte del Estado que de parte de la universidad de parte de todos los estamentos que nos dé alguna tranquilidad y que nos dé alguna tranquilidad y garantía de que algo va a andar o sea hay personas que ni siquiera saben si van a tener para comer en dos días más si su trabajo va a ser considerado no esencial entonces no podemos además de la incertidumbre del virus seguir con una incertidumbre vital tan fuerte o sea el peso que tiene para la salud de todas formas mental vital digamos para saber si uno puede comer etcétera es muy fuerte y bueno como diría Judith Butler este dicho también muestra que hay vidas que valen y vidas que no hay barrios en que está muriendo más gente se está enfermando más gente hay barrios en que no esto no sucede y eso también nos lleva a reflexionar que no es algo nuevo la profunda desigualdad que hay en Chile y como por alguna vez en la vida nos ponemos de acuerdo y pensamos cómo podemos lograr un país más justo en que no se sigan enriqueciendo estas familias que vemos de nuevo enriquecidas a costa de todo un país que no sabe ya qué hacer y cómo comer y cómo vivir muchas gracias Lieta y muchas gracias a los tres esta conversación hemos contado con las dos académicas del centro de estudio de ética aplicada en nuestra facultad Lieta Vivaldi Verónica Bailey su director Roberto Campos ha sido muy grato acompañarlos en esta conversación y agradecerles una vez más que hayan destinado este tiempo para Humanidades TV y para todos los que nos están viendo a quienes le agradecemos que nos sigan y nos reencontramos en cualquier minuto muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.